Eeeh Lo único que queda por decidir es si el CSK entra en Europa League o no Bueno, y el Victoria Pilsen podría acabar segundo si gana Roma Pero bueno, el CSK no iba a ganar ni simulando ni jugando ni nada En fin Vamos a ver Me habéis recomendado, me habéis dado muchas recomendaciones, ¿vale? Sobre los jugadores, los canteranos, estos que no se quieren ir Habéis dicho que los suba de media, ¿vale? Me parece la más acertada No, subirlos de media Los jugadores van a querer cobrar más Y si yo no les pago más, se van a enfadar y se van a querer ir Es una opción, es una opción, ¿vale? Pero voy a priorizar primero con los que tengo aquí Y con los jugadores importantes, digamos, ¿vale? Los jugadores del equipo Y cuando ya estos jugadores del equipo estén entrenados y estén bien Pues entonces pondré jugadores del filial Pero de momento, pasando de ellos, ¿vale? No os preocupéis por ellos, tío Seguirán llegando ofertas, yo las seguiré aceptando y algún día seguirán Y si no se van, pues no se van, tío Eh, muchos también me habéis dicho que les dé la carta de libertad ¿Para qué? ¿Para qué gastarnos dinero? Pero en que, en darles la carta de libertad Si, si tampoco es que moleste, ¿no? A ver, sí, molestan un poco Pero... Pero realmente no, no sé, no hacen nada Vamos a jugar contra el CSKA Lluvia Venga, vamos a dejarlo en Lluvia porque ha salido Pero... No me hace mucha gracia En fin, vamos a jugar este partido de Champions Y vamos a jugarlo por la simple razón de que... De que estamos clasificados, ¿vale? Estamos clasificados como primeros Ya, como he dicho antes, aquí no nos jugamos nada, realmente Voy a quitar a Cristo Vamos a poner a Lucas Vázquez Y nos vamos a quedar así Nos vamos a quedar así Bueno, ya sabéis que en el episodio anterior perdimos contra Zaragoza La verdad, un partido bastante asqueroso Es bastante asqueroso por lo general jugar contra la CPU Y nada, pues empezamos el episodio de hoy jugando contra la CPU Claro que sí Dificultad definitiva Como ya habéis visto Jugamos contra el CSKA Con nuestro once titular Y nada, pues... Falta Mariano que sigue lesionado Falta... ¿Quién es el otro? Bueno, no he recordado ahora quién es el otro lesionado Pero bueno Falta de esos dos jugadores Que volverán algún día Vamos a ver alguna entrada de la Champions aquí Hombre, jugamos en el Bernabéu o algo veremos, ¿no? Vamos por allí el... El escudo del Madrid Vemos ahí el de la Champions en el césped En el campo Y nada, aquí no hay mucho más que ver Vemos aquí el balón de la Champions Aquí a los jugadores Harry Kane aquí El escudo de las 13 Champions Que no sé si se actualiza Ojo, ¿se actualizará el escudo de las Champions si gano la Champions? Hostias, eso sería... Eso sería brutal, ¿eh? Hostias, pues no sé si ocurre, ¿eh? No sé si ocurre, pero molaría muchísimo En fin Vamos a... Para eso tenemos que ganar la Champions Así que vamos a intentar hacerlo ¡Ojo el pase de Bill para Modric! ¿Cómo ha cortado el defensa eso? Ahí se va la combinación Queda Kane delante del portero Y Harry Kane Que no falla, tío, ahí está Vengo de perder por goleado un partido en extrema En Ultimate Team Y es que de verdad Qué gusto da jugar en dificultad definitiva Es que es otro mundo, tío Jugar en Ultimate Team es un asco, tío En el Call of Battles, eh En el Call of Battles es un asco jugar, tío Están demasiado rotos aquí En definitiva, pues... Pues juegan bien Es difícil ganar a los equipos En esta dificultad máxima Pero no es tan difícil, tío Es que lo otro está rotísimo, tío ¡Uf! La defensa del CSKA que hace agua Y Harry Kane está tirito raso Con la pierna izquierda Al palo contrario Y marca en segundo, tío Dos pases largos a Harry Kane Para que veáis que la velocidad no se nota en este juego, tío Es que no se nota una mierda Harry Kane corriendo Y marcando dos goles a la carrera Se acabó Se acabó la primera parte Nos vamos con dos a cero, vale Al descanso Doblete de Harry Kane Y bueno, pues sellamos con esto Si no me equivoco Las seis victorias en seis partidos De la fase de grupos, eh Ni tan mal Ojo de nuevo Balón para Kane Balón al hueco para Kane Y Kane, Kane, que no falla Kane es impresionante, tío Tres balones que le han llegado así Al hueco Y tres balones que ha metido, tío Hot-trick De Harry Kane Uf Se ha dado la cortora, tío La primera que tiene el CSK Toma Que ha entrado Que ha entrado Y tanto que ha entrado, tío Ahí está el cuarto gol Marque a Gareth Bale De nuevo balón al espacio La defensa del CSK Que está bastante adelantada, eh La defensa del CSK Está bastante adelantada Y nos está dejando correr Y Bale, pues Bale y correr, pues Combina muy bien La verdad Vemos aquí la jugada Y generalmente no sé cómo ha entrado, eh Ha metido por el palo corto, tío Ha metido por el palo del portero Canta el portero, tío El tiro al primer palo este año Va muy bien Porque fallan los porteros, eh Básicamente No por otra cosa Uf Asensio Cómo la cruzaba Uy, el rebote Uy, el rebote Que se había llevado Ceballos La para el portero La saca arriba Y el árbitro pita El final del partido Nos llevamos un 0-4 Si no me equivoco De este gran partido La verdad Eh No ha sido difícil Es que Con un 4-0 ¿Qué os voy a decir? No os voy a engañar El partido no ha sido difícil Y ya habéis visto, ¿no? Que Que bueno Que La defensa de CSKA Estaba bastante adelantada, tío Hemos metido Los 4 goles Con balones al hueco, ¿no? Balones al hueco 3 a Kane Y 1 a Gareth Bale Oye Pues bien Buen partido Seguimos recibiendo ofertas Por jugadores del equipo Vaya Se irá Pues no No, no se va a ir Pero yo lo acepto Yo lo acepto Por si algún día Pues Pues hay suerte Y se empiezan ahí Los jugadores Tenemos partido contra el rayo ¿Vale? Es el siguiente Y Vi algo Vi una noticia De hecho me dijisteis Balón de oro el día 13, ¿no? Se daba el balón de oro el día 13, ¿no? Los hinchas están impacientes Por conocer el cuadro de El cuadro de Eliminatoria Es el cuadro de octavo Supongo que se referirá No, aquí Y me dijisteis eso Que se daba el balón de oro el día 13 Un día después del partido de Champions De hecho me ha parecido ver antes Me ha parecido ver antes Una noticia Con los nominados al balón de oro Y aparecían Messi Cristiano Agüero Y no recuerdo quién era el otro Aparecían cuatro jugadores Agüero no sé qué hacía ahí, la verdad Y los otros tres pues un poco evidentes Bueno, los otros tres Los otros dos un poco evidentes No sé, me dijisteis que el día 13 salía No hemos visto nada realmente No, no, no hay ninguna noticia ahí Bueno, interrupción de la negociación Vaya, no me lo esperaba Y partido contra el Rayo, vale Volvemos a la Liga Vuelve el equipo suplente Y vamos a ver qué tal vuelve Estamos un punto ahora mismo Por encima del Atlético de Madrid La Liga Hay que seguir luchándola todavía Juega Reguilón Juega Cristo González Por las lesiones de Teo Y de Mariano Ya sé quién es el jugador Que había lesionado Se lesiona Marcos Llorente Marcos Llorente ha salido antes Y bien, ha cortado un par de balones Ha estado bien, tío Me gusta Marca Raúl de Tomás La ley del ex La ley del ex Se cumple Vale, cada vez que un jugador Que sale del Madrid Se enfrenta al Madrid Le marca gol Pero es que no solo se cumple Es que parece que vamos a perder En casa contra el Rayo Oye, el equipo suplente No vale para nada, de verdad De verdad Es que no vale para nada ¿Me puede explicar alguien Por qué acabamos de perder Contra el Rayo en casa? ¿Me lo puede explicar alguien? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Tenemos mejor equipo que el Rayo Es que mi equipo suplente Es mejor que el equipo titular del Rayo Es que no entiendo Es que no lo entiendo No lo entiendo ¿Qué hemos perdido el partido? ¿Porque tenemos a Reguilón Y a Cristo González? ¿Es por eso que hemos perdido el partido? Es que no entiendo nada Es que no entiendo Como con este equipo Perdemos contra el Rayo Vallecano En casa Es que no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No, no lo entiendo No lo entiendo Recuperado Mariano Lesionado Marcos Llorente Vale, Mariano Entra ya Entra ya Porque no sé No sé No sé si es que Cristo González y Rayo Son muy malos No sé cuál es el problema No sé por qué no estamos ganando Al Rayo Vallecano en casa Es que no sé por qué no estamos ganando Al Rayo Vallecano en casa Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo En serio El equipo suplente Tiene un problema Y no sé cuál es Tiene un problema Y no sé cuál es No sé cuál es ese problema Evaristo Villalba Evaristo Villalba Sigue Sigue ahí entrenando Anda Sigue entrenando Que Que falta hace Falta hace que entrenes tú Porque No sé Hay jugadores Hay jugadores Que no dan la talla No dan la talla Hay jugadores que no dan la talla Hemos perdido el liderato Ahora mismo El líder es el Betis Ahora mismo El líder es el Betis Y tiene un partido menos Que ahora mismo El líder es el Betis Con un partido menos Que el EIVA Con los mismos partidos Tiene tres puntos más que nosotros Y que el Atlético Con un partido menos Tiene dos más También Y nos enfrentamos al Villarreal Fuera Partido fuera de casa Que fuera de casa Sabéis que es perder Es perder O empatar Pero ganar complicado No sé Es que no termino de entenderlo Yo hay algo que no estoy entendiendo Yo no entiendo Por qué el equipo suplente No funciona No entiendo No sé cuál es el problema Exactamente Es que no sé cuál es el problema Exactamente En fin Aquí tenemos el rival Ya adoptado De Copa Que es el Girona Y también tenemos El rival de octavos De Champions Que es el Inter De Milán Vale Inter de Milán Que ha pasado segundo De su grupo Quiere decir Que el Barça Ha podido pasar primero O que ha podido pasar El Tottenham Y el Barça Ha quedado fuera Oye Como poder puede pasar Tanto aquí en el juego Como en la vida real Bueno ya complicado Con la victoria del Barça En Wembley Pero Pero todavía puede ocurrir Vamos a ver los grupos Vale El Monaco pasó primero El Atlético segundo El Dortmund fuera Curioso Muy curioso Vamos a ver los resultados Tío El Dortmund perdió en casa Contra el Monaco Pues ya está No hay nada más que ver Grupo B Para el Barça Y El Inter Que es nuestro rival Pues ya vemos El Barça se ha clasificado Es el Tottenham El que ha quedado fuera Algo que puede ocurrir También en la vida real Grupo C Para Paris Saint Germain Líder Y Liverpool segundo Grupo de Locomotiv de Moscú Y Oporto Grupo E Benfica Y Bayern de Múnich Segundo ¿Eh? Bayern segundo Me podría haber tocado El Bayern Grupo F Con el City primero El Lyon segundo Grupo G Que es el nuestro Con nosotros Primeros La Roma La Roma segunda Perdiendo la última jornada Contra la Victoria Pilsen La Roma podría haber quedado fuera Se ha clasificado ¿Por qué? Por goles Diría que la Roma Se ha clasificado por goles Ojo Ojo a la Roma Que ha estado a punto De quedar fuera Ha estado a punto De quedar fuera Por culpa de Victoria Pilsen Y Grupo H Con el Manchester United Líder Y la Juve segunda Valencia Último Último Digo Tercero Va a la Europa League Bueno pues bueno Hemos visto ahí un poco Todo Y nos vamos a ir Al siguiente partido de liga El Betis que tiene 37 puntos Y que está haciendo La temporada de subida ¿Sí? Está haciendo el Betis La temporada de subida Y nosotros estamos haciendo En liga Una temporada de mierda Porque los suplentes No están No están Los suplentes ni están Ni se les espera Es que ni se les espera Es que ni un empate en casa Es que pierden Pierden en casa Y ya hace un par de episodios O su tres También hubo ahí Un partido contra el Espanyol Si no me equivoco En casa Que tampoco ganaron No sé si fue un empate O una derrota No termino de entender El equipo suplente No termino de entenderlo Estamos contra Villarreal De momento empate Sale Asensio al campo Y marca a Gerard Moreno Se lesiona Rafa Varane Y empata Luka Modric Menos mal que salvas Un punto Luka Porque El equipo no está bien Hemos hecho pleno En la Champions Pero la Liga La Liga le pesa al Madrid Tío Le pesa al Madrid Siempre le pesa a la Liga 6 puntos No saca el Betis Es que estamos hablando De que el Betis es líder Y que está 6 puntos por encima nuestra Joder Joder tío Es que el Betis Tiene buena plantilla Este año en FIFA En FIFA El Betis Este año Tiene muy buena plantilla Muchos jugadores 32-81 De media William Carvalho 84 Tiene plantilla Interesante el Betis Se ha lesionado Un jugador Otro más Otro más Otro más Veamos quién es Oye le he dado Detener Pero no le apetece 7 días Varane Vale 7 días Varane Y tenemos Actualizaciones De los ojeadores Vamos a estarle un ojo Vale bueno Vamos a fichar Todo lo que tenga Así un potencial Más o menos interesante Como hemos visto Y ese jugador Tenía buena Buena valoración Y estos son los últimos Que me da bien Que no Estos tienen buena valoración Pero tienen muy poco potencial No me interesa Un jugador así No prefiero jugadores Con un potencial alto Aquí los jugadores ingleses Para reforzar ahí La figura de Harry Kane Que Harry Kane Está cogiendo fuerza Esa trigantes Contra CSK Está fuerte Y aquí tenemos Por supuesto A los argentinos A ver si sacamos Al nuevo Maldonado Tío molaría Molaría el nuevo Maldonado En esta serie ¿Quién será el nuevo Maldonado? Tío Es que Uff Yago Palacios Yago Palacios ¿En qué posición juegas? Yago Palacios Está oliendo de lejos Al nuevo Maldonado Potencial máximo 94 Media 57 75 15 años Yago Palacios Quedaos con este nombre Quedaos con este nombre Yago Palacios Vamos a mirarlo ahora mismo Vamos a mirarlo ahora mismo Porque ahí nos da una estimación De la valoración que tiene Pero si nos metemos aquí Ya la tenemos Ojo Yago Palacios Quedaos con este nombre Quedaos con este nombre Extremo izquierdo ¿Vale? Maldonado era MD Este jugador es extremo izquierdo 61 No de media Potencial 83 394 Quedaos con este nombre Yago Palacios Porque puede ser importante Ahora mismo no lo podemos subir A primer equipo Porque tiene 15 años Pero quedaos con ese nombre Quedaos con ese nombre Yago Palacios Ojo Ojo A lo que se puede venir Vale Uff Me ha gustado eso Me ha gustado Vale Equipo del año de la UEFA Nuestra lista de centrocampistas Thiago De Bruyne Silva No me ha dado tiempo De ver al otro No me ha dado tiempo De ver al otro Hola Tienes al otro Es Müller ¿Qué lista de centrocampistas Es esta? ¿Dónde está Modric? ¿Dónde está Kroos? ¿Dónde está Casemiro? ¿Qué jugadores son estos? ¿Dos del City? ¿Uno del Liverpool? Bueno Uno del Liverpool Thiago El del Bayern Realmente Y Müller también ¿Qué equipo es este? ¿Qué centrocampistas Son esos? Tío No sé FIFA 18 Esto es todo el equipo del año Y eso No sé No sé realmente Cómo lo están planteando No No me terminan de convencer Cómo lo han planteado En fin Vamos a quitarle un entrenamiento A Villalba Y se lo vamos a poner A Yago Palacios Evidentemente Yago Palacios Que además creo que es el único jugador Con más de 60 de media En el filial Sí Efectivamente Ahora mismo es el único Villalba es el otro Que tenía más de 60 Que ya está en primer equipo Y a Yago Palacios A Yago Palacios Lo vamos a entrenar Este jugador Este jugador Apunta alto Apunta muy alto Quedaos con este nombre Lo he dicho antes Quedaos con este nombre Yago Palacios Yago Palacios Muy atentos a él Vale Vamos a seguir Vamos a seguir con el calendario Nos metemos ya en el mercado De invierno ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir nada Porque no voy a hacer fictajes Y realmente No vamos a recibir más ofertas De las que ya estábamos recibiendo Por los jugadores ¿Tiene futuro Keylor Navas En el Real Madrid? Sí Claro que tiene futuro ¿Cuánto futuro? Pues es una buena pregunta también Keylor se quiere ir Pero No lo voy a cambiar A mitad de temporada Vale Ya la próxima temporada Cambiaré a puso portero Y traeré a puso portero más joven ¿Ha habido actualización de esto? Uf Uf La valoración la sigue manteniendo Evidentemente Pero potencial Antes era 83,94 Ahora es 81,94 Bueno Esperemos que Esperemos que la próxima actualización Ese potencial suba En vez de bajar Vale ¿Luca Madrid ha bajado? Creo que sí ¿Eh? Creo que sí Es posible que haya bajado Bien Eh No, bien no Pero eso es lo que hay Un mensaje Rueda de prensa De verdad Las ruedas de prensa No sé si hemos llegado a verla Las ruedas de prensa La vamos a ver Vamos a ver la rueda de prensa No me ha servido de nada verla Pero Son iguales ¿No? Es que son iguales Voy a elogiar a mi equipo Aunque tampoco te creas que Que estamos para Para muchos elogios No estamos No estamos para muchos elogios Bueno Equipo del año de la UEFA En nuestra lista de delanteros Hemos visto ahí Oferta por Carvajal Dejadme Dejadme a Carvajal tranquilo Y mandadme ofertas por Por toda esta cantidad De jugadores que han rechazado Es que mirad 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 la cantidad de ofertas Es que es brutal La cantidad de ofertas Si ninguno se ha ido En fin Ya se irán O no Si no se van Pues los acabaré echando Pero Todavía no hay No hay prisa Jugamos contra la Real ¿Vale? Después de De empatar contra la Villarreal Y de perder en casa Contra el Rayo Y después de la Real Hay copa Girona Vale Yo entiendo que la copa La va Podemos ganar con los suplentes Bueno Vamos a ir con el equipo titular Contra la Real Y vamos a ir al partido De ayuda de la copa Con los suplentes Y vamos a ver Si los suplentes Son capaces de ganar al Girona Y si no Pues en el partido de vuelta Habrá que salir con el equipo titular Y habrá que intentar remontar la copa Pero vamos a darle un voto de confianza Es que Muchos le estamos dando ya Fallaron contra el Español Han fallado antes contra el Rayo Vallecano Es que estamos hablando del Rayo Vallecano Que no era Que no era un equipo top No era un Un equipo de mitad De tabla Es un equipo que está luchando Para el descenso Es un Racing Ascendido Y nos ha ganado En casa En fin Marca Bail Marca Gareth Bail Y este partido es de liga Este partido Aquí está fallando Aquí está fallando algo Aquí está fallando algo Aquí está fallando algo Yo no sé lo que es Esto sí que no es normal Mira con el equipo suplente Te lo paso Que empatemos en casa Contra la Real Sociedad Con el equipo titular No Aquí falla algo Aquí falla algo Y no sé lo que es Aquí falla algo Y no lo entiendo No sé lo que es No Igual tengo que poner tácticas Yo sinceramente De las tácticas He pasado este año Sinceramente he pasado He pasado de poner las tácticas Porque hay que tocar muchas cosas Y todo eso Pero creo que para el próximo episodio Voy a poner tácticas No No es normal No es normal No es normal Lo que ha pasado No 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 es normal Que no ganemos A la Real Sociedad En casa Con el equipo titular No Aquí está fallando algo Aquí está fallando algo Y para el próximo episodio Voy a poner tácticas Y Ya os las enseñaré Y eso Pero no No Aquí está fallando algo Y no sé lo que es En fin Vamos a poner el entrenamiento No sé quién poner ya Había un central aquí Que Creo que era de la fuente Que no tenía mal potencial Pero claro Es que un jugador así Sin fotos Sin nada No No me termina de gustar Mira este 59 de media A Sergio Mendes Vamos a ponerlo a entrenar No me está gustando No me ha gustado nada De este episodio No me ha gustado nada De este episodio Y como digo Para el siguiente Vamos a cambiar tácticas Vamos a Vamos a tocar cosas A ver si A ver si mejora el rendimiento Del equipo Porque no No Es que Te paso que Te paso que con el equipo Suplente perdamos En casa Que tampoco tiene sentido Pero con el equipo titular Que no ganemos A la Real Sociedad No, eso ya no Eso ya no Vamos a saltar Vamos a simular este partido Contra el Girona ¿Vale? El partido de ida de Copa Y con esto dejaremos El episodio de hoy Real Madrid-Girona Ganaremos al Girona Marca Olmo Empata Lucas Vázquez Marca Girona ¿Por qué Marca Girona Primer gol, tío? Es que no No lo entiendo Marca Lucas Vázquez Otro más Venga, 2 a 1 2 a 1 Pero como Marca Girona Un segundo gol Nos vamos a la mierda De momento El 2 a 1 No es un grandísimo resultado Venga, Vinicius Ahí está Venga, ahora sí, tío 3 a 1 Joder Por fin ganamos en casa ¿No? Ha costado, tío Ha costado Ya ha tenido que ser De Girona y en Copa En liga, no, tío En fin Ganamos a Girona 3 a 1 Tenemos que asistir a dar ya Esa Eliminatoria Y el Betis a 6, tío El Betis a 6 Es la realidad Anunciado el equipo del año Venga, vamos a ver el equipo del año Este Equipo del año De la UEFA 2018 Vemos a Cristiano Aleksandro De Bruyne Hummels ¿Qué equipo del año es este? Ahí vamos al equipo Neuer Aleksandro Hummels Chiellini Álava De Bruyne Neymar Silva Pianic Cristiano No hay Dybal ¿Qué equipo del año es este? No hay ni un solo jugador Del Madrid ¿Qué equipo del año es este? Mira, está muy bien Que pongáis en esto Del equipo del año Pero ¿Vais a hacer Este equipo del año? ¿Con Alava En el equipo del año? Keline Hummels Aleksandro Neuer Silva Pianic Dybal ¿Qué equipo del año es este? No lo sé No lo sé Han puesto jugadores De los equipos que Han puesto solo jugadores De la Juve El Juve City Bayer, ¿no? Creo que han puesto a Pianic También Pero Pianic ha fichado por el Atlético Pero entiendo que lo han puesto Porque no es de la Juve No entiendo nada No tiene sentido Ese equipo del año En fin Nos vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este mismo video Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós ¡Suscríbete!